saludos corillo espero que se encuentren bien hace mucho tiempo que no hacía vídeo y hoy tomo la iniciativa nuevamente de volver a hacerlo tanto para el disfrute de ustedes como para tanto el aprendizaje dentro de lo que es este campo del diseño gráfico hoy tenemos el privilegio nuevamente de editar una de las fotos para el cantante guían uno de los más duros que está rompiendo ahora mismo en la música y te invito a que lo sigan en este link que te voy a poner aquí abajo de poner sus redes sociales espero que salgan y una de las cosas que quiero pedirle disculpas es que si hay cualquier error en este vídeo es uno que es el primero que hago después de tanto mucho tiempo de hace mucho tiempo que no realizo uno me disculpan esa pero espero que sea del agrado de ustedes y hoy vamos a estar haciendo una editación de la foto de él una de las cosas que quiero enseñarles a ustedes es como hacer un retoque bien fácil rápido y sencillo utilizando el camera brush en photochart un segundo por aquí en lo que abre la aplicación sobre esta es la foto que vamos a estar utilizando la original y esta es la retocada hay una gran diferencia en lo que es lo que es el equipaje de nuevo darle cancel aquí o bueno desde tercero yo siempre acostumbro a hacer una copia de lo que es la foto y para eso yo utilizo mac yo utilizo el control j y si no me equivoco en pcs es shift, no, control, j también, es lo mismo, hago una copia y me gusta trabajarlo en Smart Object, esto me ayuda a ver si quiero editarle algún otro color o otro editar dentro de la foto, lo hago un, como se dice esta palabra, no destruyo la foto, entiendo que sea la palabra correcta para utilizarla, voy a Camera Raw y lo primero que estoy viendo aquí en la foto es que esta bien oscura, eso que vamos a hacer, obviamente aclararla y una de las cosas que me gusta hacer es ponerla en doble slide para yo ver la diferencia de lo que estoy trabajando, vamos en el exposure y lo subimos más o menos hasta donde entendamos que se vea bien, siempre me gusta subir los blacks, no tanto, otra de las cosas que estoy viendo en la foto es lo que es el color de la piel y el color de la foto como es la primera como vemos, esta completamente oscura, eso practicamente tu no notas lo que es la, el contraste y el color de la piel So, vamos a Color Mixer y aqui te da una gama de colores, lo que es solo Hue, lo que es solo Saturation, lo que es la iluminación dentro de, dentro del Camera Raw, una de las cosas que me gusta hacer es jugar con los colores, hasta llegar a uno que obviamente me guste y que sea parecido al mismo color de piel, exacto, pero que como hay ciertas áreas, por ejemplo, este es rosita, color rosita, color más o menos rosita, rosita, eso tiene varios espacios donde el color pues se debería de cambiar a lo que es el color de la piel para mejorarlo mucho más Otra de las cosas que yo uso es el Charping, esto se encuentra en Details, Vamos viendo la diferencia en cuestión de lo que es la foto La foto Vamos viendo la vista Vamos viendo la aventura Finalorte Veamos Vamos viendo la canción Gracias por ver el video. Y aquí tenemos la diferencia de lo que es el editaje de la foto. Es mucho más clara, mucho más limpia. Y esperen pronto el fotomontaje completamente de estas fotos. Así que denos likes, follows, síganme en Instagram, Facebook, YouTube. Pronto venimos con más tutoriales. Estoy esperando que nos llegue un equipo de iluminación, accesorios para la cámara. Para entonces, voy a formalizar esto de los videos, ¿verdad? Y de poder brindarles mi conocimiento hacia ustedes y compartir con ustedes. Así que nos vemos a la próxima, mi gente. Chao. 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 ¡Suscríbete al canal!